Esta mañana la zona del Bajo se transformó en un caos cuando taxistas autos convocados, a manera de protesta, decidieron cortar las calles. Nosotros decidimos cortar porque estamos en contra de infecciones oculares que nos hacen el sistema de subtrapa, en la cual los vehículos tienen que pasar por ella y ellos son los que nos tienen que pegar a la oblea para que podamos circular durante el año en curso. Imagínense con la falta de rentabilidad que tenemos hoy en el sector, que atraviesa el sector con todas las aplicaciones que están trabajando en forma ilegal en la provincia y nadie se quiere hacer cargo sobre esta problemática. Hay compañeros que, por ejemplo, tienen que cambiar una óptica. Una óptica te sale 200 mil pesos de cualquier vehículo para poderla cambiar y todos esos gastos, porque los tenemos que hacer para poder pasar la infección, no los podemos hacer, no podemos con los costos. Lamentablemente hoy el sector está destruido. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo competimos nosotros con una aplicación que ingresó a la provincia hace dos semanas y está cobrando viajes de 200 pesos, 500 pesos? ¿Cómo hacemos contra eso? No podemos. La verdad no se puede. ¿Y qué piden? Y nosotros lo que estamos pidiendo hoy por hoy, en principio, es que se suspendan porque nosotros pedimos, hicimos un pedido de emergencia económica en el Consejo Deliberante que teóricamente iba a salir hace 15 días. Resulta ser que nunca se lo trató, esta semana tampoco se trató.